Yo aún no nacía, bebé, no te puedo decir yo eso. Pero pues puedes haberlo escuchado en YouTube, en internet. Hola, soy ficha roja. Tan, ta, 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 ta. Y yo soy la... A mí me gustaba... Pues para fichitas yo, amiga. Entonces, ¿pa' qué mando ahí? Hola, yo soy ficha roja. Pues mira, yo la... ¿Sí o no? ¿Te gustaba cuál? ¿Qué color? La roja. Pues era Tino. Tino, que lamentablemente... Que lamentablemente... Oye, que Tino perdió el brazo hace bastantes años. Pero fíjense, ahorita les voy a hablar de Yolanda Ventura, integrante de esta agrupación que nos reveló si el documental sobre el grupo ochentero sigue en pie o no. Ay, a ver. Yolanda Ventura revela ante nuestras cámaras si continúan los planes de realizar el documental de Parchís o si se pospuso este gran proyecto donde contarían todas las historias que vivió la agrupación. Yo voy regresando de España, estuve haciendo las entrevistas en grupo, se aprovechó porque David vive en Suecia. Entonces pudimos aprovechar que estábamos los dos allá de casualidad, aparte de mi entrevista individual. Y el documental no nada más son entrevistas para nosotros, sino para toda la gente que estuvo relacionada de alguna forma con el grupo. Confesó que saldrán a la luz vivencias y anécdotas que nunca antes se han contado, situaciones que definitivamente marcaron su niñez. Están entrevistando a mucha gente de nuestro alrededor que sabía cosas que ni nosotros las sabíamos. Nosotros éramos unos niños. Sí, a mí me han movido cosas. Ha estado muy fuerte emocionalmente. La cantante compartió si en estas experiencias podrían revelar si tuvieron algunos excesos o incluso algún tipo de abuso. Obviamente cinco niños relativamente solos, pues sucedieron muchas cosas que no estamos hablando de drogas ni este tipo de cosas. No, no, estamos hablando como de otras cosas ahí involucradas. Fíjate que fue Parchís el primer grupo a nivel internacional que viene con un gran éxito a México. Y como respuesta México crea Timbiriche, que en mi punto de vista fue muy superior Timbiriche a Parchís. Muy. Bueno, y porque tuvieron también obviamente mucho más tiempo, ¿no? Sí, claro. Pero tiene razón, fueron superiores y fíjate cómo es, ellos siendo españoles, México es quien les da la plataforma de lanzamiento a nivel internacional. Ni siquiera fue en su país, lo que pasó también con muchos artistas, ¿no? Españoles y argentinos. Pero qué cosas habrá querido decir Yolanda Ventura que se enfrentaban, que no eran drogas, sino me hubiera gustado que lo especificara, porque a mí sí me quedó la duda muchísimo. Mira, yo, pues habrá que buscar a Yolanda Ventura para preguntarle. Yo le voy a decir una cosa. Digo, en ese momento pudo haber sido explotación infantil, pudo haber sido abuso de sus padres, pudo haber sido, o sea, cualquier cantidad de cosas, sobre todo cuando hay niños trabajando. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.